El Plan Regulador Con todo el proceso que ha tenido la comunidad de Luján El pueblo de la provincia de Buenos Aires Y todo el proceso que ha tenido Nación O el pueblo nacional O las políticas nacionales, económicas, sociales y demás Nosotros no podemos estar con un Plan Regulador del año 73 Esta es la muestra Que en realidad esta es una ciudad que no se ha desarrollado Nosotros estamos con un Plan Regulador Avanzando sobre zonas Sobre espacios Que los teníamos que preservar para otras cosas El Plan Regulador Resguardaba Algunos espacios Pero que después No respetando la norma La norma esencial No diciendo que No haciendo cosas que no son legales Pero si buscando otros caminos legales Como para romper esa norma Que tenía un eje que por ahí Yo puedo compartir He tenido un ejemplo Los campos de la zona norte nuestros Que son agrícolas Es decir, en algún momento Uno cuando charlaba de estas cosas Planteaba como una reserva de la explotación agrícola Y dejar esos espacios para la explotación agrícola Resguardarlos de otro avance Urbanización, por ejemplo Y avanzar También en estas cuestiones que uno ha tenido De charlas y de juegos Con el resto de los que militamos en la política De avanzar más Digamos, sobre la zona este Sobre la zona sur Que son campos de ganado Son menos fértiles Y en realidad Digamos, no fueron preservados Se buscaron caminos Para que los campos más fértiles Terminen siendo barrios cerrados Entonces, hay cuestiones Que por ahí cuesta mucho llegar a la gente Es decir, esta es nuestra opinión Esto es lo que pensamos Esto es lo que nosotros creemos Porque estas situaciones En algún momento En algún momento te van a influenciar Y te van a salpicar La cantidad de edificios Que se hacen en el centro Sin la previsión De que no tenemos un sistema de cloaca y de agua Y de circulación De tanto automotor como peatonal No preparadas Si no resguardamos estas cosas Venimos a sufrir Esta realidad que estamos sufriendo Los lujaneses hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!